Bueno amigos, ya salieron los spoilers del manga 1082 de One Piece Y mis predicciones estaban incorrectas, la verdad que yo lo que dije no va a pasar Pero lo que sí va a pasar es que tenemos a Boggy yendo por el One Piece Dios mío, la verdad es que lo estoy diciendo y no me lo estoy creyendo Estoy diciendo ahorita mismo, Boggy va por el One Piece y va en serio y parece que es una broma y no es una broma para nada Boggy en serio se va a poner a competir contra Barba Negra, contra Changs y contra Luffy, va muy en serio Pero una sorpresita que tuvimos aquí que la verdad yo no me la esperaba Es que ya vimos que Sabo está vivo Como todos ya sabíamos que Sabo no iba a morir Pero no me esperaba que nos dijeran esta información tan rápido Y es que nos dicen que en el momento en que Lulucía fue destruida Sabo y otras personas de Lulucía que se quieren unir al ejército revolucionario Estaban en un barco y están completamente a salvo Pero efectivamente Lulucía está completamente destruida Lo bueno de todo esto es que vemos a todo el ejército revolucionario Y Sabo va a tener una charlita con el mismísimo Dragon y también con Ivanko Van a hablar de todo Y Sabo dice Les voy a decir la verdad de lo que pasó en Mary Joyce Sabo le va a contar a Dragon todo lo que vio Y nosotros suponemos que vio quien estaba sentado en el trono vacío Así que esto aquí se va a poner muy pero muy bueno Aunque posiblemente Dragon ya sepa de toda esta información Pero a lo mejor no A lo mejor es una gran noticia para él también Lo único que quiero es que por favor nos muestren la conversación de Sabo Que Sabo nos cuente a nosotros la información que le va a contar a Dragon Que podamos ver quien carajos estaba sentado en ese trono vacío Pero eso es algo que solo pasaría en nuestros sueños sinceramente Porque no nos van a contar nada No nos van a contar nada ahorita Nos van a revelar ese secreto en mil capítulos más Ahorita solo en sueños Solo en sueños Pero bueno Pasemos a hablar de Boggy que está yendo por el One Piece Está completamente borracho Aparentemente Boggy y su organización Están haciendo un montón de problemas en el mundo Tanto así que una persona normalita supuestamente Mató a T-Bones para ir a canjear la recompensa de este marín No se nos revela cuál es la recompensa Pero se nos revela que efectivamente Boggy sí lo está pagando Boggy sí está cumpliendo con esto Y esto no es un teatro Esto es algo legítimo Boggy sí paga por la recompensa de estos marines Así que Boggy aquí está completamente borracho Y Sengoku y Tsuru Escuchan de esta información Y están completamente enojados Y la verdad es que es entendible ¿Cómo no van a estar enojados? Si están poniendo el planeta de patas arriba Pero bueno Sengoku le pregunta a Hina Que dónde está Garp Que le quiere dar a probar un poquito de Akaki De un nuevo sabor que ya hizo Y Hina le dice Pero es que Garp ya se fue con Sword A rescatar a Kobi Va en camino a pelear contra Barba Negra Ya se fue unos días antes Aquí se me hace muy raro ¿Cómo carajos? No sabían de esta información ¿Cómo carajos? Garp va a pelear contra un Yonko Hina lo sabía Y Hina no le informa a estas personas Digo Ellos ya son retirados Y todo lo que me quieras contar Pero siguen siendo ahí importantes Aunque estén retirados Sengoku y Tsuru Siguen siendo ahí bastante importantes En la marina Aunque no tengan posición oficial No se les puede pasar información Así por así Se les tiene que informar Y ahora pasemos con la cerecita del pastel Con Boggy Rey Pirata Y es que pasamos a ver Que el barco de Crossgill Es una figura de un payaso Es una figura 100% de Boggy de Clown Y Crocodile y Mija ven esto y dicen Pero que mamadas son esta Boggy Y le ponen una putiza Le ponen una tremenda putiza Que lo vuelven a dejar todo morado Y Crocodile nos dice Que él quiere usar a todo Crossgill Para poder completar su plan de utopía De crear un reino Que esté completamente armado Bueno prácticamente Crocodile quiere ser un Estados Unidos Para dejarlo así facilito Clarísimo Crocodile quiere ser un Estados Unidos Quiere tener un montón de armas Y quiere ser una nación independiente Que nadie les puede hacer nada Me parece Bien la verdad Defenderse del gobierno mundial No está nada mal Nada Pero Boggy está completamente En contra del plan de Crocodile Tanto así que le dice No Crocodile Eso no es ser un pirata de verdad Eso no es ser un pirata de verdad Me encanta a mí Que Boggy venga aquí Con unos valores Super espectaculares Como si fuera Roger Me encanta este tipo Es un cinismo Este tipo está completamente borracho Todo lo que dice Y podemos ver un flashback Entre Boggy y Chanks En donde estaban discutiendo Que qué iban a hacer Después de la ejecución de Roger Y Boggy le pregunta a Chanks Si él va a ir por el One Piece Y Chanks dice que antes Él sí quería ir por el One Piece Pero que ahora Ya no quiere ir por el One Piece Y dice Boggy Que esto lo decepcionó bastante Porque Boggy quería Que Chanks Se convirtiera en el siguiente Rey de los piratas Increíble Increíble Lo de Boggy Qué corazón más grande Lo de este payaso Qué corazón más grande Quería que su amigo Rival Compañero Chanks Se convirtiese en el rey De los piratas Pero regresamos al presente Y Boggy le dice a Mihawk Y a Crocodile Que él se quiere convertir En el rey de los piratas También Y lo grita a todo pulmón Yo me quiero convertir En el rey de los piratas Y Crocodile le pega Otra golpiza a Boggy Por estar completamente Borracho Y es que hasta se lo dice Estás completamente Estás completamente borracho Eres un estúpido No tienes ni un plan Ni tienes ni idea De qué ser un pirata Mihawk dice Si vamos por el One Piece Vamos a tener que pelear Contra Chanks Contra Barba Negra Y contra Luffy Estás completamente borracho Además ¿Quieres que nosotros peleemos Mientras tú nos diriges? Y Boggy le responde Pero es que no tenemos Que pelear contra ellos No tenemos que pelear Contra nadie Simplemente tenemos Que hallar la información Más rápido que ellos No tenemos que enfrentarnos A ellos Y Boggy agarra un micrófono Y grita a todo pulmón ¿Están satisfechos Con la vida que tienen? ¿Ya se les olvidó Por qué salieron al mar? El día ha llegado Vamos por el One Piece Y todos los nakamas Todos los pasajeros Absolutamente todos Se emocionan Y todos gritan Si vamos Y Crocodile y Mihawk Se vuelven a enojar Y le vuelven a poner una putiza Este es un manga Que no me lo esperaba Absolutamente para nada No me esperaba Que tan rápido Supiésemos que Sabo está vivo Todos sabíamos Que él iba a estar vivo Obviamente Pero no esperaba Que tan rápido Oda nos confirmara Este hecho Otra cosa Otra cosa Que no me gusta Que jueguen con esto De que Boggy va a ser Rey de los piratas O que no Y aunque Luffy Encuentre El One Piece Pero después digan Que Boggy es el verdadero Rey de los piratas En las noticias Este chiste A mí no me gustaría muchísimo Sería horrible 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 Horrible